La Organización Panamericana de la Salud, OPS, exhortó este miércoles a no relajar las medidas de prevención frente a la COVID-19, a pesar que exista una tendencia a la baja de los reportes oficiales del gobierno de Nicaragua sobre la pandemia, y advirtió de los peligros de un eventual rebrote. La verdad es que cuando nos confiamos más, la transmisión se expande a mayor velocidad. Hemos visto que cuando aparecen los brotes en muy corto plazo, el número de fallecidos aumenta significativamente por la sobrecarga en los servicios de salud. De tal manera que Nicaragua en particular y otros países que están viendo o que se reportan que hay menos cantidad de casos, deben implementar las medidas que se han mencionado anteriormente, es decir, la higiene de manos, el distanciamiento social o físico y el uso de mascarillas. Los informes del Ministerio de Salud han reducido a dos las muertes semanales por COVID-19, mientras registra 153 fallecidos desde el inicio de la pandemia en el país, en contraste con el Observatorio Ciudadano, que registra 2.751 muertes vinculadas al coronavirus desde marzo, o sea, 17 veces más que el gobierno. Mientras que los reportes por neumonía, infarto y diabetes agravados por la COVID-19 suman más de 6.000, o sea, 40 veces más fallecidos que los que admite el gobierno. Desde agosto, los nuevos casos sospechosos de la COVID-19 que reporta el Observatorio son menores a los datos oficiales publicados por el Minsa, sin embargo, reporta cuatro veces más muertes que los datos oficiales. Los jóvenes de la Alianza Universitaria Nicaragüense aún realizaron este miércoles un plantón de protesta en contra de las leyes punitivas del régimen de Daniel Ortega, que pretende segregar y criminalizar a la mayoría azul y blanco en el país. La protesta de los jóvenes que también pertenecen a la Alianza Cívica fue realizada en las inmediaciones del edificio Pelas en Managua, bajo el asedio de un fuerte dispositivo policial. Un estudio de la Fundación Nicaragüense para el Desarrollo Económico y Social, Funides, revela que si las elecciones fueran hoy, al menos el 15% de la población no votaría, mientras que la demanda principal de la ciudadanía sigue siendo la realización de comicios bajo observación electoral internacional y un sistema electoral confiable, como salida pacífica a la crisis sociopolítica del país. El informe presentado por Funides, titulado Estado de la democracia en Nicaragua, indica que el índice del Estado de Derecho para Nicaragua refleja una notable desmejora durante el 2020, que ubica al país solamente después de Venezuela como la nación con mayor deterioro democrático en América Latina. Los datos de Funides exponen que la sociedad nicaragüense se encuentra altamente polarizada, pero que sigue confiando en la vía pacífica como solución a la crisis nacional, a través de un diálogo político entre el gobierno y la sociedad civil, reformas electorales con adelanto de elecciones o una negociación internacional. En nuestro canal de YouTube te invitamos a ver nuestro video Ortega, el tamaño de las mentiras y la ley mordaza, y en la sátira de las noticias de la última mirada news.